Y es necesario seguir hablando del terremoto, del terremoto que tiene consternado al mundo entero, pero que han mandado a los mexicanos y obviamente a todos los países que estamos cerca de ellos. Porque a tres días del terremoto, mire que sacudió la Ciudad de México, las labores de búsqueda y rescate continúan. Hemos enviado a nuestro compañero Samuel Orozco, nos ha tenido más detalles, esas historias, ese drama que se vive y justamente nos tiene preparado lo siguiente, vea. Ha sido bastante ardua esta labor que se ha registrado. Nosotros estamos ubicados en la Ciudad de México, específicamente en lo que aquí es una delegación, allá en un municipio de Cuauhtémoc, en la calle Álvaro Obregón, es una avenida principal. Aquí está este edificio, vean ustedes, se ha tornado bastante complicada la situación de búsqueda y rescate porque hoy, por ejemplo, toda la madrugada se ha suspendido debido a las inclemencias del tiempo. Aquí, lamentablemente, hay un listado de 53 personas que todavía no han sido encontradas, lamentablemente. Sin embargo, no, a pesar de que ya se concluyeron los protocolos internacionales de 72 horas de búsqueda y rescate, aún continúa la búsqueda. Ahorita estamos esperando el momento de que se dé el banderazo de salida para que el grupo de rescatistas, hay de Guatemala, Israel, Estados Unidos, China, de México, los topos, todos los que han estado trabajando, más de 1.500 personas desplegadas, solo en este desastre, porque también en todo el sector del Estado de México donde se registraron desastres, pues están trabajando la Policía Federal, los bomberos, doctores, psicólogos. Increíble la solidaridad que ha tenido el pueblo de México con sus habitantes. La verdad es que es bastante increíble. Aquí, si algo no ha faltado, compañeros, es la comida. A cada momento, cada rato, están pasando a dejar comida, bebida, medicina, estamos hablando de cascos protectores, todo lo que se pueda necesitar para poder sobrevivir. Este es el área donde los familiares ya están consternos, ya están definitivamente impactados por esta situación que no se les da a conocer rápido qué es lo que está pasando. Realmente, no les dan en un momento exacto cuál es la información, si hay víctimas. Se tiene conocimiento de que hubo comunicación con algunas personas que estaban adentro, que vía teléfono se comunicaron con los familiares, vía WhatsApp, pero al momento no se ha logrado incluso encontrar esos móviles, a pesar de la tecnología que se está utilizando aquí en esta búsqueda y rescate. La situación se torna cada vez más complicada. Ahora habrá que esperar. Vean ustedes aquí, por ejemplo, hay listados que ponen en los postes, en los barandales, sobre las víctimas que posiblemente estén aún con vida, pero a pesar de esto, las personas que se rescataron hace dos días están en centros asistenciales. Ahora esperan la noticia de qué es lo que va a suceder con las personas que están adentro. De momento no se ha podido utilizar demasiada maquinaria, más que poner unas vigas para evitar que la estructura colapse nuevamente y se termine realmente de desplomar y esto sí ya perdería la esperanza de encontrar personas con vida. Nuestro compañero Samuel Orozco nos daba todo el detalle de ese protocolo que se continúa en las labores de rescate y es que lo hemos mencionado, las 24 horas eran importantísimas para poder encontrar personas con vida. Sin embargo, la esperanza siempre se mantiene, se continúan esas labores. También hay equipo especializado, recurso humano que ha llegado de España directamente a trabajar en el área de los escombros. Están evitando utilizar maquinaria pesada, obviamente por la sensibilidad de los cuerpos que podrían quedar o estar debajo de esto. Se están comparando los listados de las personas que han reportado como desaparecidas. Solo en la Ciudad de México, en ese sector, en esa colonia que usted veía, Álvaro Obregón, se reportan 100 personas desaparecidas y hasta el momento pues se continúan las labores de búsqueda. También hay mencionarlo también el trabajo que los mismos vecinos del sector están utilizando, están imponiendo todos los recursos. Pero en fin, lo último que se pierde es la fe, es la esperanza. Y esa fe es la que mantiene en vilo a los familiares que a pesar de tener los listados en mano con las descripciones, aún creen que el corazón de sus familiares late y por ellos, ellos insisten en continuar esta búsqueda. Samuel está viviendo de cerca esa búsqueda. Nos tiene el siguiente reporte. La verdad es que en la Ciudad de México pues sí ha habido mucho dolor, tantas víctimas mortales, tantas familias que están esperando la noticia de alguien que tienen, por ejemplo, donde nosotros estamos ubicados en el edificio numeral 286 de la delegación de Cuauhtémoc, aquí en Álvaro Obregón. Sin embargo, en medio de tanta tristeza, en medio de tanto dolor, tanta búsqueda, tanto rescate, nos encontramos con tres mujeres, estoy con dos de ellas, que pues estaban regalando rosarios. Quiero ponerlos en contexto porque México es un país, son unos estados que son muy, muy representados por la Virgen de Guadalupe y pues aunque en todo el mundo se conoce, todo el mundo sabemos de que existe Jesús, existe Dios, existe la Virgen, este es un país, un conjunto de estados que se ha caracterizado por celebrar mucho, mucho el Día de la Virgen de Guadalupe. Aquí está en México también la imagen más representativa del mundo. Se encuentra conmigo dos personas que la vimos regalando rosarios, tarjetitas de bendición y pues yo creo que vamos a iniciar entonces con esto. ¿Me vas a permitirme ponerte? Rosario, es un rosario que está hecho por varias comunidades y por varias señoras que hemos estado rezando, precisamente lo estamos regalando para bendecir a todo el país y a todos nosotros porque siempre hemos sido un país muy católico, desgraciadamente por las circunstancias nos hemos alejado mucho de Dios y creo que es una lección que nos está dando ahorita. Dios nunca castiga pero siempre las consecuencias se pagan, pero Dios está con nosotros y nuestra madre de Guadalupe. Son rosarios muy representativos que traen a la imagen de la Virgen y lo que queremos es en primera que los bendiga, que les caiga la gracia divina a todos y que nos volvamos a unir con el país como éramos, de amor. Dios, llama la atención, solo mujeres miran entregando, se han unido ustedes, sabemos de que en algún momento, y hay que mencionarlo, en algún momento esto tiene un costo cuando uno viene de forma regular, pero luego hoy está haciendo de forma gratuita, pero sobre todo con la bendición. Así es, afortunadamente hay muchas personas que nos están donando para estar haciendo estos rosarios, hay varias comunidades haciéndolos, efectivamente es donativo, los estamos donando. Vean ustedes, los compañeros también de los medios de comunicación, periodistas, vean, vino a pedir su rosario. Muchas gracias, gracias, por permitirnos y principalmente por ayudarnos y difundir. Bendiciones a ustedes, bendiciones y muchas gracias. Que Santísima los cubra con su santo manto, sane sus heridas de sus corazones y los llene de amor, y les damos las gracias a nombre de todo el pueblo mexicano por la ayuda que están dando a nuestros hermanos mexicanos. Vean ustedes, la verdad es que aquí, sin verdad, mucho gusto también, aquí estamos trabajando todos juntos, y ellos han estado no solo con las familias, sino también, no se han olvidado de aquellos que le estamos dando la noticia a todo el mundo, de los periodistas que hemos venido de diferentes partes del mundo. Sí, y queremos decirles que no están solos, estamos rezando muy intensivamente por toda esta situación, porque esta es manifestación de consecuencia de tantos pecados. Necesitamos regresar a Dios y a sus mandamientos, a sus sacramentos. Tenemos que pedir perdón y clamar perdón a Dios, clamar su misericordia, para que podamos detener toda esta ola que se viene de situaciones de la naturaleza. Correcto, ¿cuál es su nombre? María del Carmen Navarrete. ¿Y el suyo? Jacqueline. Jacqueline, lo más importante es que aquí nos está viendo religión, quizá muchos no profesan la religión católica, son otras, pero aquí están. Ellas están bendiciendo y pues dándole este obsequio, este regalo, y sobre todo muy bendecido a toda la población. Esto es lo que también sobresale dentro de la gran tragedia aquí en México. Regreso al estudio principal.